¡Adiós! 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 ¡Sanquecer! ¡Adiós! ¡Profreces, comunistas que han llevado hasta castigo! ¡ya es longa parte de aquí! ¡Los canales! ¡Adiós! ¡Adiósπουiaque conmigo! ¡Sabor! ¡Somos discos! ¡Solidio, presencia! ¡Solidio, presencia! ¡Solidio, presencia! ¡Solidio, presencia! ¡Chiqui! ¡Y nos vamos hasta Cali! ¡El Chiquitete Record! ¡Sabor, sabor! ¡De que va Santa María! ¡Mirpitas! ¡Las Lobas! ¡San José! ¡Merced! ¡Y San Marcos! ¡Pista llena, pista llena! ¡Y Los Ángeles! ¡Ahí le va con más Frankie! ¡Para la Rosa de Gilroy! ¡Para Oregón! ¡Vasco Washington! ¡Comunicado! ¡Rentón! ¡Y Yakima! ¡Y nos vamos hasta Nueva York ¡Y nos vamos hasta Nueva York! ¡Lenándote, mija! ¡Gersey! ¡Esta noche! ¡Para la Rosa de... ¡No hay con quién! ¡No hay guerrero! ¡Míxer Guerrero! ¡Y el Evalipo del Carrizal! ¡Puro de Dega Entertainment! ¡Qué rico! ¡Saludos superlatinos! ¡Quiz Corona! ¡Tal la gente de... ¡Plataná Guerrero! ¡La gente de Cuba Libre! ¡Y bailan las luces, guiñeros! ¡En medio Anaconda! ¡Que vigen los cuadrinos! ¡Esta noche! ¡Vale! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Se lleva! ¡Y de Huenso! ¡Con las chilenas románticas! ¡Cómo dicen! ¡De los grandes de Oaxaca! ¡Y a reele, y a reele! ¡Sabroso y rayos de Oaxaca! ¡Ojo, ojo, jona! ¡Túpele San Loso Rico! ¡Sabroso y rayos de Oaxaca! 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 ¡Hoy me siento triste pues descubrí que me engañaba ¡Ay, que dolor! Pues saber Que no me amaba Y aunque me siento triste Y aunque me siento triste Yo lucharé Para olvidarme Adela, aquí en The Brust, Nueva York Muchísimas gracias Gracias a la presencia Para siempre Y extrañarán mis besos Y extrañarán mis besos Y las caricias Que yo le daba Y nadie la amará Así como yo Como yo la amaba Regresaré llorando Regresará llorando Pero no podré perdonarla Hoy yo le digo adiós A su falso amor La arrancaré de mi alma Y así lo bailan Las heredmixecas Así se baila bonito Perencia y guajaqueña pariente Y tú me lo bonito Mi razaña guateca Y ese lo va y salón Salón Hoy me siento triste Después descubrí Que me engañaba Ay, que dolor Que bailen los ingenieros Que no me amar Filmaciones de Jesús Y aunque me siento triste Y aunque me siento triste Y aunque me siento triste Se lo damos Para olvidar Para el señor esposa Cristina Sinceria No sé ya lo más allá Lo arrancaré Para siempre de mi alma ¡Vale! 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 ¿Quién llegó? ¡Vale! 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 Bueno, ares de la hermenda Y yo nos acompaña Guardia de Jesús Guardia de Jesús Quedé ¡Vale! ¡Vale! A su querida esposa Y eso Les mandamos saludos para Atayi Guerrero Para Cristina Silverio ¡Vale! ¡Qué rico! ¡Siguelo! Comunición Salúbalos compadre Alfonso Cantido Salúbalos compadrina Compadre Salúbalos compadre Esta noche Que yo nos acompaña Vete a su compadre Aquí en la cabina que yo nos acompaña Y eso Ya se va Se ve el número Esa es la presencia Para todas las familias que ya se presentan esta noche Todas las familias en Cahuatán, chicos de familia La gente de Plataná, Guerrero La gente de Cuba Libre Guerrero, Guerrero Tomi, Bandota, Tlopo, Guerrero ¡Mixer, Guerrero! ¡Mixer, Guerrero! ¡Mixer, Guerrero! ¡Mixer, Guerrero! ¡Mixer, Guerrero! ¡Eso voy a matar la vida de que esta borracha!